Tacos de papa En un sartén a fuego medio, hundir una cucharadita de margarina primavera cocina sin sal. Sofreír una pieza de calabaza italiana rallada por dos minutos. Agregar dos piezas de papa cocida pelada y cortada en cubitos, machacar ligeramente y sazonar con sal. Si las tortillas están calientes, formar los taquitos rellenando con la papa. Si no, calentar las 10 segundos en el microondas y formar los rollitos. En caso de ser necesario, sostener con un palillo. Hundir las 3 cucharaditas restantes de margarina primavera cocina sin sal. Y dorar los taquitos hasta obtener la consistencia deseada. Acompañar con queso fresco rallado, lechuga romana fileteada y salsa de su preferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!